¡Por fin voy a ir un cohete! ¡A rescatarme! Ahora me he vuelto bueno y bajaré a la tierra. ¡Estoy escarret patatina! Y ahora me he vuelto buena desde que me descongelé. Les voy a presentar a mi hermana que me la... ¡Skollet patatina! Os presento a mis ayudantes, a los Minions. ¡Skollet patatina! Y que me he unido a Skollet patatina y a los Minions también para hacer una organización de parar a ladrones mundiales. Nos hemos dado cuenta de que hay un nuevo ladrón en el mundo. El ladrón encapuchado. Juntos nosotros con los Minions tendremos que parar sus planes. ¡Nosotros haremos trampas a ladrón encapuchado! Vamos a llamarlo para policías, para que lo encarceen. ¡Ah, ah, ah, ah! Patate se cagó y la peli se acabó Patate se cagó y la peli se acabó Patate, 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 pat ¡Gracias!